Usted puede ayudar a un niño a entender los conceptos de más y menos al poner algunos objetos pequeños en dos grupos. Por ejemplo, puede colocar cinco objetos en un grupo y tres en otro grupo. Juntos, ustedes pueden contar cuántos objetos hay en cada grupo. Usted puede preguntarle al niño ¿Cuál grupo tiene más? y él puede señalar el grupo. Después, usted puede preguntarle ¿Cuál grupo tiene menos? Luego, usted puede hacer dos grupos diferentes y hacer las mismas preguntas ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? La comprensión de los conceptos de más y menos en un niño lo prepara para aprender a sumar y a restar.